¡Hola amigos! Bienvenidos a una emisión más de Aprendiendo con Albert, que soy yo. Y bueno, vemos qué es lo que está haciendo mi querido Dani. Hola amigos, hola Albert. Pues fíjate que estoy tratando de reconocer los olores de esas cosas que tengo aquí a la mano. Pero ¿no te ha pasado que en temporada de frío las cosas tienen diferente olor? ¡Claro que sí Dani! Y por supuesto que tiene su explicación. A ver Albert, explícanos por qué las cosas huelen diferente cuando hace frío. Mira Dani, los olores son producidos por partículas en el aire, liberadas por las cosas en el ambiente que nos rodea. Las moléculas del olor en el aire se transforman mucho más rápidamente en un ambiente cálido que en uno frío. Por lo que hay más olores disponibles en un día caluroso que en uno frío. Pamela Dalton, científica del Monal Chemical Sensor Center de Filadelfia, asegura que el frío reduce la capacidad de las personas para detectar olores. ¡Órale Albert! Oye, ¿y crees que haya más factores que modifican los olores? ¡Sí Dani! De acuerdo con la doctora Dalton, los olores también son diferentes en los meses de verano, en donde hay más lluvia, ya que esta ocasiona que las moléculas del olor estén disponibles y se depositen en las superficies. Eso explica por qué después de lluvia los animales se vuelven locos y olfatean por todos lados. ¡Ah, ya entiendo! Entonces la ciencia de los olores es tan compleja que incluso la circunstancia en la que nos encontremos afecta los olores que percibimos. Así es, básicamente sí Dani. La doctora Dalton explica que cualquier cosa que entra en nuestra nariz, la percibimos con un olor a pesar de que técnicamente es una combinación de un olor y un ambiente a la vez. Así que cuando la gente dice que les gusta la forma en la que algo huele, es en realidad puede estarse refiriendo a la sensación que le da ese olor con el aire frío, y no como es el olor real. A veces lo que importa es también la sensación. Es como ponerse mentol en la nariz. Y el tener esta sustancia cerca afectará los olores que percibamos mientras el efecto de ella perdure. Oye, pues qué interesante y pues muchísimas gracias por toda esta información. Sin duda, los datos que nos das hacen que veamos el mundo de una manera más fascinante. ¡Hasta luego amigos!